Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 3 minutos y el termómetro marcando aquí en el centro de la ciudad los 17 grados centígrados con un viento totalmente en calma de 0 kilómetros por hora, la humedad en el 85% y la presión atmosférica en 1019 milibares. Para las próximas horas espera que descienda un poco la temperatura y como mínima tenemos 14 grados con un cielo totalmente nublado, máxima de 17, se mantiene la temperatura ahorita, va a ir descendiendo en el transcurso del día. Para el día de mañana las condiciones se mantienen, un cielo muy nublado, así como para sábado y domingo temperaturas mínimas alrededor de los 10 y 13 grados y máximas alcanzando hasta los 20 como es el caso del domingo. Para el día lunes vemos que se despeja un poquito, sin embargo la probabilidad de lluvia sigue presente y mínimas alrededor de los 14 grados máximas alcanzando hasta los 24. Para el día martes un cielo completamente despejado, temperatura mínima de 14 y máxima alcanzando hasta los 28 grados. El día de hoy la salida del sol se presentará a las 7 con 17 minutos y esperamos la puesta a las 18 horas con 32 minutos con un total de luz de día de 11 horas con 15 minutos. Por mi parte ha sido todo, que tengan un excelente día.